Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, muchas gracias. Me gustaría empezar presentando y contando la historia de dos niños. Son Yanith y Leo. Yanith tiene ocho años, es colombiana y vive en una zona de la Amazonía, alejada de la gran ciudad. Leo es español, tiene siete y vive aquí, en Madrid. ¿Sabéis qué tienen en común? Tanto Yanith como Leo se enfrentan cada día de la misma manera a sus cotidianidades. A ambos les falta parte de un miembro superior, pero por razones distintas. Leo, ahí lo vemos, nació sin su mano derecha. Y Yanith perdió parte de su brazo izquierdo por las consecuencias directas del conflicto armado en Colombia. Ambos tienen que desarrollarse asumiendo las dificultades extra que esto les supone en su día a día. Como vemos, necesitan, aunque tengan contextos y realidades muy diferentes, ambos necesitan pequeñas ayudas, pequeñas cositas que en el día a día les pueden facilitar sus actividades. Sin embargo, estas ayudas no son tan accesibles ni tan fáciles de conseguir. La mayoría de ellas son caras y, además, no se adaptan a las necesidades de los niños. Por suerte, nuevas tecnologías como la impresión 3D y las nuevas lógicas de producción y distribución de conocimiento en red, están posibilitando la generación de alternativas accesibles. Y esto es lo que hacemos en Autofabricantes. Generamos alternativas accesibles y en código abierto para la mejora de la autonomía y la calidad de vida. Y lo hacemos estableciendo espacios de confianza, juego y codiseño con las familias, poniendo en el centro a los propios niños para que sean ellos quienes puedan decidir con libertad. Somos una comunidad basada aquí en Mediala Prado y llevamos desde 2015 desarrollando e investigando metodologías, talleres y debates en torno a la diversidad funcional. Además, prototipamos y desarrollamos distintos tipos de prótesis y asistencias técnicas, siempre en código abierto y en comunidad. Desde que arrancó Autofabricantes, sumamos más de 12.000 horas de investigación y trabajo, que se materializan en 7 líneas de investigación, 14 proyectos. Por este grupo abierto han pasado más de 120 personas colaboradoras y 35 familias. Contamos con la colaboración de 7 instituciones diferentes, más de 500 personas en todo el mundo se han descargado en estos archivos y solo en 2018 sumamos más de 1.000 horas de impresión 3D. 2018 ha sido el año en que Autofabricantes se ha constituido como asociación y además hemos conseguido establecer un grupo sólido de unas 20 personas que cada lunes por la tarde vienen aquí a seguir avanzando las investigaciones. Esto, que se dice pronto, ha sido posible gracias a un proceso de facilitación grupal que ha tenido una duración de seis meses. Con lo cual, cuidado. Esta situación, esta experiencia, nos ha permitido acompañar el nacimiento de otros nodos de trabajo parecidos al nuestro. Uno, por ejemplo, es Artefactos en la Universidad de Alicante o GECOLAB en Pasto, Colombia. Además, este año hemos colaborado con la Universidad Politécnica de Madrid. Once estudiantes de la universidad han podido desarrollar sus trabajos fin de grado y fin de máster con nosotros. Nuevos proyectos, nuevas investigaciones en torno al prototipado, por ejemplo, de una prótesis de pierna, la articulación de codo o la investigación de materiales en impresión 3D. Un conocimiento que ahora va a estar accesible y va a ser liberado bajo la ética del código abierto. 2018 también ha sido el año para alcanzar el perfeccionamiento de nuestros prototipos y llegar a dispositivos totalmente funcionales que a día de hoy son utilizados a diario por los niños y niñas. Es el caso del bipedestador, el proyecto BipBip en código abierto, que es una máquina que permite la colocación de una postura erguida en niños con parálisis severas. Hemos desarrollado este, que es una versión mejorada y de bajo costo de lo que te ofrece el mercado. También hemos acabado un instrumento para Enar. Es un instrumento musical adaptado y reprogramable, pensado para ella y para más personas que tengan dificultades motrices. Gracias a esto, Enar ahora puede tocar en Cuenca en la banda de la que participa. De hecho, no nos lo quiere devolver. Y me gustaría casi acabar con este proyecto que consideramos que es el que mayor impacto de implementación ha tenido. Se llama SuperGID y es el desarrollo de un concepto diferente de prótesis de mano o de brazo. Cuando nos permitimos pensar que una mano no tiene por qué parecerse una mano, de repente surgen nuevas alternativas y posibilidades interesantes. Esta prótesis funciona como un guante al que se colocan una serie de gadgets o accesorios específicos e intercambiables para cada actividad. Pero lo interesante es que son los propios niños y niñas quienes, en talleres colaborativos, diseñan sus accesorios junto con diseñadores técnicos y familias. SuperGID hemos avanzado muchísimo. Es un proyecto que lleva desde 2016 en marcha, pero ha sido este año, en 2018, cuando hemos conseguido que sea totalmente accesible, dado que hemos elaborado un programa a través del cual en la web cualquier persona puede introducir sus datos y descargarse su SuperGID lista para imprimir. SuperGID ha sido clave para afrontar uno de los hitos más importantes de autofabricantes este año, y es la participación en el Laboratorio de Innovación Ciudadana para la Paz y el Postconflicto Armado en Colombia. Aquí fue donde conocimos a Yanit y donde pudimos desarrollar lo aplicado con Leo a sus necesidades. Pero también conocimos a Rómulo, un campesino afectado directamente por las minas antipersona. Durante 15 días de trabajo comunitario junto con las comunidades locales, desarrollamos un sistema basado en SuperGID que consistió en este pequeño brazalete que veis. En este momento fue cuando vimos a Rómulo por primera vez en tres años beber por sí mismo. Esta innovación que se hizo en el otro lado del charco se está aplicando de nuevo aquí, ahora y en otros casos. Bueno, como veis, a través de estas historias, la potencia de las comunidades construyendo juntas realmente puede generar transformación social. Ahora nos toca pensar en el futuro, pensar en cómo seguir sosteniendo esto, cómo construir en común, cómo seguir investigando en común. Sin embargo, para acabar, los procesos no son fáciles. Sufren altibajos, pero si siguen ahí es porque existen personas, estas y muchas más que están aquí, que lo siguen manteniendo y lo hacen sostenible y lo hacen posible. Apostemos por un futuro en el que Yanit y Leo puedan seguir desarrollándose con total libertad y autonomía. Muchas gracias. Vuelve, 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 vuelve. Un poco de aplauso, ¿no? Gracias.